Hola chicos y chicas del Movimiento Juvenil Salesiano, mi nombre es Tatiana Suárez, soy estudiante de Psicología y llevo 13 años en el MJS y yo le digo sí a Cristo siendo gestora de paz y reconciliación en la cotidianidad. Hola, mi nombre es Laura Andrea Tobón Zapata, estudio Psicología y llevo 7 años en el MJS, digo sí al Movimiento Juvenil Salesiano porque amo a los jóvenes y encuentro toda la esperanza en ella. Mi nombre es Pilar Porros, estudio Publicidad, llevo 8 años en el Movimiento Juvenil Salesiano y yo le digo sí al MJS porque creo a los jóvenes. Mi nombre es Juan Fernando Echeverri Toro, tengo 20 años y soy estudiante de Ingeniería de materiales de la Universidad de Antioquia, pertenezco al MJS desde que estaba en la escuela primaria, en el colegio, pero más activamente desde el año 2010. Y apuesto al MJS porque vale la pena entregar la vida por otros jóvenes. Soy Ana María Correa, estudio Administración Pública, llevo 6 años en el Movimiento Juvenil Salesiano y le digo sí al Movimiento por su compromiso social. Mi nombre es Catalina Letero Valencia, pertenezco al MJS hace 10 años, soy estudiante de Derecho y yo digo sí al MJS porque al igual que Don Bosco y Madre Maizarello, mi pasión es estar en medio de los jóvenes. Hola chicos y chicas, yo soy Daniela Jaramillo, llevo 9 años en el Movimiento Juvenil Salesiano, estudio Trabajo Social y le digo sí al MJS por el gran compromiso social que pretende generar en la ley. Hola amigos, mi nombre es Wilmer Fonseca, pertenezco al MJS hace 6 años, estudio Psicología en la Universidad Católica de Colombia y yo digo sí al MJS porque es una experiencia de familia que nos une con Dios. Soy Rafael Galvez, estudiante de Ingeniería Industrial, pertenezco al MJS hace aproximadamente 10 años y yo digo sí al MJS porque creo que el futuro, un buen futuro está hecho por jóvenes. Hola, yo soy Walter Duque, pertenezco al MJS hace 10 años y digo sí al Movimiento Juvenil Salesiano por el Espíritu del Servicio y porque confío que en él podemos ayudar a transformar nuestra sociedad. Hola chicos, mi nombre es Luisa González, llevo 11 años en el MJS, estudio Diseño Gráfico y yo digo sí al MJS porque creo en el carisma de los jóvenes. Hola, mi nombre es Brian David Ruiz, estudio Tecnología en Sistematización de Datos, estoy en el MJS aproximadamente 5 años y yo le digo sí al MJS porque sé que nosotros los jóvenes somos el camping. Estoy listo, aquí estoy Cristo, unidos siempre listos, decididos por Cristo, al mejor estilo Salesiano.